bien chicos qué tal cómo están ya me conocen soy su profesor cristian y conmigo hacemos la asignatura de historia como tú estás viendo en pantallita vamos a hacer la historia universal dirigido para los jovencitos del nivel 2 y miren el tema lo han puesto a poner que es nada menos que ese es el imperio bizantino y si tú recordarás en el primer periodo hemos hecho una parte del imperio bizantino ya entonces con esto ya queda reforzado este tema así que comencemos con nuestra clase del día de hoy oye imperio bizantino y acuérdate mira acá miren al imperio bizantino y mira acá también como se llama es conocido como el imperio romano de oriente acuérdate que había dos romas una roma occidental y una roma oriental como está haciendo ahí bien comencemos entonces con el imperio vicentino quizá está bien cómo se llama origen se acuerdan del emperador llamado teodosio a la muerte del emperador teodosio el grande él en el año 395 dividió el imperio romano entre sus dos hijos la mitad que es occidente para honorio ya y el otro nada menos que para arcadio ya mira acá vamos a resaltar a honorio nada menos que heredó el imperio romano de occidente y arcadio el imperio romano de oriente así lo dividió ahora mira acá hasta mírenme todo occidente para quien para honorio y todo oriente para quien para arcadio mira acá capital acá roma capital acá constantinocla no todo es el imperio romano pero esto quedó dividido nada menos que entre sus dos hijos ya miren ahora de qué vamos a dar chicos del imperio romano de oriente esta de acá no mira acá esto no va a ser ya pero miren acá también logró expandirse y acuérdate que esta roma occidental cae nada menos que por las famosas invasiones bárbaras y cuál era el objetivo recuperar el imperio romano de occidente cuál era la capital del imperio romano de occidente o imperio bizantino constantinopla y por qué le llaman constantinopla porque antes ese lugar era llamado bizancio le llama imperio bizantino miren a constantinopla fue fundado por el emperador llamado constantino el funda constantinopla pues se llama este bueno el funda constantinopla porque él se llamaba constantino y él lo funda en un lugar de una colonia griega que se llamaba bizancio entonces cómo se llamaba ese lugar originalmente bizancio cuando lo fundó constantino cómo lo llamó constantinopla y de ahí que es la capital de imperio bizantino que antiguamente se llamaba así las cuenta ahí está causas de la duración del imperio ahora mira acá miren chicos este imperio desde qué año dura desde el año 395 desde el año que lo dividió dividió se acuerdan arcadio y no este oeste el emperador llamado teodosio y quién fue el primer emperador arcadio miren del año 395 al año 1453 y más de mil años entonces quién fue el último emperador constantino 11 pero yo he puesto el nombre de un emperador de justiniano porque él es el limpo el emperador más importante porque con justiniano se recuperó algunas tierras del imperio romano de occidente ya ojo no te olvides porque duró el imperio romano de el imperio romano de oriente por más de mil años se causa asesoración uno dice sus límites que les que le permitían una fácil defensa estaban reforzados sus fronteras amuralladas del territorio de los bárbaros otro su inteligente diplomacia los emperadores no tenían que aplicar soborno engaño para evitar la división la autoridad imperial fue respetada lo que mantenía un adecuado control un activo comercio interno que unía a las ciudades y una notable organización política por el emperador no militar por sus soldados por el ejército te das cuenta principales emperadores cuál es el emperador que hemos hablado justiniano pues ya hablaremos de la esta justiniano dice mira acá el imperio llegó a su apogeo de su poder con él pues mira propuso restaurar las fronteras del antiguo imperio romano cuádate repito restaurar las fronteras el antiguo imperio romano lo que emprendió con una serie de conquistas y logró derrotar a esos este bárbaros los vándalos los ostrogodos y los visigodos y justamente dice campañas militares de justiniano en áfrica que él estaban los vándalos de en contra del reino de los vándalos derrotó y recuperó bajo la dirección de un general llamado belisario y acá está miren y acá está lo que recupero todo lo que es acá Italia a esta parte de acá allá profe contra el vero bárbaro de los ostrogodos nuevamente bajo la dirección de este general llamado belisario belisario le dio muchas satisfacciones al emperador justiniano y principalmente a España ¿no? trataban los visigodos ¿no? en apoyo al rey visigodo Atañalco contra Ariano ¿verdad? entonces ¿te das cuenta? estaba intentando recuperar lo que antes era ¿no? el imperio romano de occidente pero ¿saben cuál es el aporte más importante de justiniano? el corpus juris civilis repito corpus juris civilis o también le llaman miren escribo acá el código justiniano donde va a recopilar todas las leyes de Roma organizó una comisión de juristas presidas por tribuniano con el fin de codificar todas las leyes que existían y este código estaba conformado por el códex recopilación de dictos las pandecas o digesto que es el comentario o la interpretación es como la jurisprudencia en el mundo derecho las institutas que es el manual de aplicación de las leyes es como los códigos procesales y las novelas son las leyes promulgadas exclusivamente por justiniano entonces no te olvides el famoso corpus juris civilis así se llama ¿ya? muy bien en arquitectura ¿no? nada menos que la iglesia de Santa Sofía en honor a su esposa la basílica de Santa Sofía ¿ya? bajo la dirección de los arquitectos como Antemio Tralles e Isidoro Mileto hoy en día es una mezquita pero fue una catedral obviamente de la fe católica en su momento ¿ya? luego otro emperador León III llamado el Isaurio el Isaurio sí no Dinosaurio Isaurio ¿ya? interesado en asuntos religiosos miren ah publicó la prohibición del culto de las imágenes ¿saben que en la iglesia está prohibido hacer el culto de las imágenes? por eso creen ustedes que algunos evangélicos dicen no ¿cómo van a hacer el culto de la imagen? y él prohibió el culto de las imágenes pues se llama la querella de imágenes controversia de la inocasta ¿no? se puso la excomunión declarada por el Papa Gregorio y dijo no Isaurio y dijo no, no prohibió compre las imágenes ¿verdad? listo antes de Constantino XI había un Constantino IX se da la sisma de oriente es decir la división de la iglesia católica miren aparece un Papa con vestimenta blanca y un Papa patriarca en este caso por vestimenta negra durante el reinado de Constantino XI el miembro de la nación macedoica se produjeron conflictos con el Papa León IX que provocaron la separación de la iglesia bizantina por el patriarca Miguel Celulario de negro de la iglesia romana este es conocido como la sisma de oriente que dio origen a la división de la iglesia ortodoxa griega bueno y 1453 quien cae el imperio romano de oriente el imperio bizantino quien cae su capital quien es su capital Constantinopla finalmente tras dos meses por el musulmán Mohammed II el 29 de mayo de 1453 el último emperador bizantino Constantino XI llamado el paleólogo fue visto por última vez cuando entraba en combate contra las tropas turcas Mohammed era turco los turcos eran de la religión musulmana y finalmente cae Constantinopla el imperio romano de oriente ahora pasamos acá con la practiquita que está sencillita fundador de la sed llamado la nueva roma antigua colonia llamado bizantia fundadora como se llama Constantinopla por quien por Constantinopla así que tres dos considerar el máximo emperador de la historia de bizantino el código Justiniano vamos a hablar de Justiniano mira ve máximo aporte de bizancia a la humanidad ah ya el código por el famoso corpus iuris civilis a ver dice la iglesia no no el código civil de leyes no te han llamado el corpus iuris civilis no repetir dos veces esto ¿cuál fue el principal objetivo del emperador Justiniano? reconquistar el imperio romano de occidente y lo hizo España el norte de África e Italia de los visigodos los ostrogodos y los vándalos pregunta 5 enfrentamiento entre el emperador bizancio y el papa de culto a las imágenes ¿cómo se llama? querella de imágenes fue el primer emperador Arcadio 395 durante el reinado de quien se inició la invasión árabe o islámica ¿de quién? Alejo primero ahí ya es para buscar ese dato nombre de los emperadores bizantinos ¿a cómo los llamaban a ellos? a los emperadores ¿no? lo llamaban Basileus por su capital llamaba Bizancia Constantinopla ¿no? que era Bizancia manual de estudiante de la abogacía las institutas esto es manual emperador bizantino que pretendió suprimir las imágenes ah León tercero Elisaurio ¿acuerdas? ¿no? ahí está tema sencillo nos vemos el día de nuestra historia chicos chao chao chau 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 Gracias por ver el video.